Hoy estamos ante una nueva audiencia pública, nosotros vamos a sacar un documento después de esta asamblea, sentando nuestra postura, vamos a hablar, Bairandi Junor, secretario general de aeronavegantes, a la audiencia pública, a sentar la postura de aeronavegantes como siempre hicimos, porque entendemos que los espacios hay que ocuparlos, que no hay que ceder y que tenemos que estar en todos lados, en las mesas, en la calle, en los aeropuertos, en los aviones, con los compañeros, tenemos que estar en todos lados. Es intolerable que la EANA tenga un convenio colectivo de trabajo que no representa a la mayor cantidad de compañeros, y esa discusión es la que tenemos que llevar adelante, la discusión que tiene que ver con que si los puestos de trabajo que se van a generar, van a tener convenio colectivo de trabajo, si los organismos del Estado como la ANAC, como EANA, van a tener un crecimiento acorde a las expectativas de crecimiento agrocomercial para poder garantizar un servicio eficiente y seguro. ¡Gracias!